Bueno Francesco, ahora hay que limpiar, los hierros ya fueron para allí. Ahora aquí quedó la basura. ¿Basura? Basura y cachos largos que hay que desatascar ahí. Limpiar como puedas, quitar esto, quitar esto. ¿De aquí dentro? Hay que meterse. Ahí viene el equipo ahora ya. ¿Qué equipo? Mira, aquí está ya. No tendrás miedo a la oscuridad, ¿no? ¡Aquí dentro! Oye, pero no se pondrá en funcionamiento eso. ¡Como este! ¡Arriba! ¡Va! 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 ¡Ne la pierna. ¡Va! 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 ¡Esto es una mierda! Es duro, es duro del carajño. ¡Hay que trabajar como lo sabemos! No tengo claustrofobia. Tengo merdofobia. ¡Muy bien! ¡Facile y divertente! ¡Adiós! ¿Y esto qué? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No te puedes limparlo! ¡Claro! ¡No, la quinta, pero aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡¿Y alguien?! ¡Oh, joder, Dios mío! ¡Hay que quitar esto! ¡Quizas, por fin, al final! ¡Puede a ganar, aquí! ¡Ahí, afuera de zapatos! ¡Papé, papá! ¡Papé, papá! ¡Papé, papá! ¡Los cabres de mi coche!